Y yo me he cansado de tus mentiras Ahora hay una mandura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Pero en el pasado y el pasado nunca oirá Arríteme el carajo, mi cuerpo no te necesita No te pidas un perreo, socionas pa' Creo que lo nuestro se repita Yo le pongo un fil y dejame arredir pa' ahorita Esto yo sabía que en ti no la es mayor Yo le pongo un fil y dejame arredir pa' ahorita